¿Qué es el Altino? Michael, Elko, Charlie, Juan, Charlie, Zulu, Lima Roger, Roger, Andy, 57, 57, ¿qué es el? ¿Qué es el Altino? Twenty D.B. Power Nine Un abrazo, 73 Chao, un abrazo, 73, saludo, Charlie, de Form 7, Alfa, Alfa, ¿qué es el? Sierra Víctor 1, Hotel, again Sierra Víctor 2, Hotel, Júlio, Bajor Ok, Sierra Víctor 2, Hotel, Júlio, Transpositiva, ¿qué es el? Sí, 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 el Palabino, en el grito de los Júlio, Salonete